Exactamente, oiga Buti y le tengo un dato, cuénteme Fíjese que para que usted naciera o para que yo naciera o para que Andrés naciera o para que usted oyente naciera se necesitó Oígase bien Fueron necesarias para que estuviéramos acá, 4.094 ancestros aproximadamente en los pasados 300 años antes de que usted y yo naciéramos Imagínese todo eso y me está diciendo que 300 años, nada más Nada más, todo eso para que usted esté acá Y es muy extraño porque muchas personas, supongo que la mayoría no tenemos conocimiento de quienes eran esas personas Puede que lógicamente haya gente, pues no sé, las familias reales ¿Cómo no van a saber quiénes eran sus tataratarataratarataratarataratarataratarat Y no lo saben Y no lo saben, eso es lo chistoso, pero en cambio a mí sí me gustaría saber como Qué tipo de personas eran, de dónde venían, en qué momento decidieron las cosas que decidieron Digamos, en qué momento las personas empiezan a tener los apellidos que uno tiene Porque entonces el González, sin saber desde cuándo viene... De los González de toda la vida. Ajá, de los González de siempre y los Cifuentes de toda la vida. Somos primos de toda la vida. Pero el saber cuándo el ancestro de uno tuvo ese apellido y desde ahí cómo comenzó las historias de cada uno, eso es una vaina mal viajante, se podría decir. Porque con todo lo que ha pasado en tan poquito tiempo y pensar en todo lo que falta por pasar, que ahorita digamos la información puede estar mejor distribuida. El tener, no mejor distribuida, sino el tener como más... una mejor manera de guardar toda esa información. Entonces digamos, en los siguientes 300 años va a ser más fácil que esas personas averigüen quiénes éramos nosotros que estamos ahorita. Imagínese, y eso también uno lo pone a pensar de dónde salió uno, de cuántas batallas han luchado esos ancestros, por cuánta hambre han pasado, cuántas guerras han vivido, cuántas pandemias pasaron. Increíble. Todos esos problemas. Y sin saber desde dónde, desde cuándo, desde cómo... Porque puede que haya... puede que uno lo vea como muy aburrido, como no sé, pues toda mi familia es de Colombia y ya pues todos vinimos de acá. Pero qué tal dentro de eso haya algún ancestro que haya venido de alguna aventura, algún nazi, no sé. O sea, tanto que dicen que digamos los nazis se vinieron para... Sí. Entonces, ¿qué tal dentro de eso se haya colado alguno dentro de las ramas que uno mismo tiene y uno sin saberlo? Entonces, es tentador el pensar en dónde viene. Imagínese, Andrés Müller. Ajá, 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 imagínese eso. Por allá, el sexto, séptimo apellido que sea así... Juan Neuer. Ajá. Ajá. Y ya tiene pelo alemán, mírelo. Ajá. Eso no es gratis. Universtappen. Sí. Claro, por supuesto. Eso sería interesante el poder saber eso, pero uno, ¿cómo hará para saber uno todo eso? ¿Será muy difícil uno poder averiguar? Registros, yo creo que meterse mucho a los registros y empezar a darle... Por eso, como, ¿qué tan fácil será llegar a esa información? No, de pronto no es tan difícil, pero no debe ser nada fácil llegar a los ancestros que uno... O sea, llegar a esa raíz que uno tiene es difícil. Pero yo creo que si uno se pone en la tarea, uno puede llegar a investigarlo. Porque, digamos, seguro, seguro, ahorita yo puedo llegar por ahí de unas cinco generaciones. Entonces, digamos, a ver los abuelos de mi abuela. Sí. Ellos, digamos, a ver quiénes eran o de pronto saber cómo encontrar con ellos. Pero de ahí para allá, no... Es que me parece impresionante que ya no hay personas vivas que tengan, digamos, ese tipo de conocimiento dentro de lo que sea. O el paso del tiempo me pone a pensar mucho. Porque es como muy inentendido, inexplicable el cómo vamos a poder entender que el pasado ya no existe, pero sigue existiendo. Y es igual que el futuro, que tampoco existe, pero ese sí no ha existido. Entonces, son muchas vueltas que me ponen a pensar en serio muchísimas cosas por eso mismo. Porque el pasado ya no existió, pero lo tenemos muy presente para las cosas. O he estado pensando en esta semana que el tiempo es muy relativo con respecto a... Todos nosotros ya lo tenemos predeterminado, como si supiéramos y tuviéramos ciencia cierta de qué van a pasar. Digamos, no, yo tengo un viaje el siguiente jueves. ¿Quién dice que el martes no cae un meteorito que nos acaba a todos? Es muy... lo tenemos muy asegurado porque pasa todos los días. Mañana va a salir el sol, mañana va a salir el sol... ¿Qué tal hay un día en el que no vuelva a salir? Entonces, me impresiona mucho cómo tenemos tan especulado algo que todavía no pasa. Algo que todavía no existe y lo tenemos ya mentalizado como que sí va a pasar. Porque le cuento, Buti, que el sol tarde o temprano se va a apagar. Y de ahí adelante no sabemos qué puede pasar. ¿Y a ustedes no les pasaba cuando más chiquitos que se preocupaban por ese tipo de cosas? Porque, digamos, yo me ponía a pensar en ese tipo de situaciones y yo decía, no, y ahí uno qué hace, uno qué va a pasar. Pero lógicamente es algo que va a pasar en millones de años. O sea, es algo que si uno se preocupa, es sin sentido preocuparse por eso en estos momentos. Pero uno sí se pone a pensar como en qué punto estará la humanidad en ese entonces o si seguirá habiendo humanidad o en mil, dos mil años ya nos vamos a acabar y no va a seguir. Es eso mismo, el no saber, listo, se acaba el sol y será que habrá alguna humanidad que llegue a vivir esa situación. O si ya tendremos solución para esa situación, ya estaremos en otra galaxia, no sé. Fíjese, en el fondo, en el fondo, Buti y oyentes, todos somos positivos, ¿sabes por qué? Porque cada vez que nos acostamos, pensamos que vamos a despertar. Claro, lo tenemos que decir. Ser positivo hace parte de esa condición del ser humano. ¿Positivos o crédulos? Ah, pues ahí está, porque si tuviéramos la certeza de cuándo será nuestro final oficial, entonces no tendría sentido estudiar, no tendría sentido viajar, no tendría sentido enamorarnos y esas cosas. Por eso mismo es que muchas veces cuando la gente le preguntan, como, ¿usted qué preferiría saber cuándo se va a morir o cómo se va a morir? Yo siento que preferiría saber cómo y no cuándo, porque cuando uno sabe cuándo, es que dentro de las dos respuestas uno se estanca mucho. Porque entonces, lógicamente si uno le dice, no, usted se va a morir en una montaña rusa. Deja de montar y montaña rusa. Pero entonces, es por eso mismo que el destino también, dentro de que esté escrito, es extraño, porque si ya está escrito y a uno le dicen que lo que va a pasar cambia el destino, entonces es extraño. Pero si a uno le dicen cuándo va a morir, entonces no importa lo que uno haga, no hay manera de lo que uno haga, o si, digamos, uno se puede aprovechar de eso mismo. No, se va a morir en 30 años. Ah, listo, entonces ahorita me tiro desde allá y no me va a pasar nada. ¿Usted cree en el destino? A veces. Yo no creo en el destino. ¿Por qué? Porque todas las acciones que hacemos, las hacemos voluntariamente. Claro, pero ¿qué tal ya esté escrito dentro de todo que nosotros vamos a tomar esas acciones? ¿Y si no? Ahí está, ahí está el misterio. Eso es lo bueno, que ninguno va a tener la ciencia cierta, hasta, hasta quién sabe cuándo, qué tal algún día llegue un momento en el que la deidad va y diga, no, les voy a explicar todo tal y tales. Una deidad berrin y bucosa. Una, exacto, una deidad que decía, no, pues quiero ser una deidad chévere, una deidad positiva y les voy a dar el conocimiento a todos de todo. ¿Qué tal en algún momento cambia? Así como nos crearon sin ser invulnerables, sin ser eternos, sin tener conocimiento de todo, puede que algún momento baje y diga, no, cambiamos todas las cosas. Y todos con conocimiento. Filosofando en código urbano. Ah, pero ¿usted cree que hay vida en otros planetas? Por supuesto. Yo también creo que hay vida en otros planetas, pero que aún no saben que existimos. Sí, yo siento que todos estamos en las mismas. Es que es muy difícil pensar en la magnitud que tiene el universo y que en solo un planeta haya vida inteligente. Pues, inteligente, que haya vida. Bueno, sí. Es cierto, siento que es, no, no, sí, yo lo veo imposible. Lo veo imposible que seamos el único lugar en el que haya vida. No solo, de pronto es difícil que haya en nuestro sistema solar. De pronto no sea tan obvio. Porque, digamos, nosotros lo hacemos muy obvio. Nosotros lanzamos aparatos, nosotros lanzamos vainas. Porque nunca hemos visto un aparato que pase, no sé, de Saturno por la Tierra y que vayan a averiguar qué pasa en Mercurio. De pronto no son tan obvios, de pronto son seres de diferentes estilos o hasta de diferentes dimensiones. Es que, dentro de todo, las dimensiones también son algo que me impacta. Todo lo que uno desconozca, además de ser tan positivo el que a uno le dé intriga, también me da mucha rabia el no saberlo. Entonces, está ahí, está ese amor-odio en lo que uno desconoce, pero esa es la magia del no saberlo. El que todas las respuestas están siempre abiertas. Y esa es la magia de estar vivos. También. Sí, de saber que no sabemos mucho, pero tenemos las ganas de aprender qué es. De saber que no sabemos qué va a pasar. Exactamente. Bien, a esta hora saludamos a Sofía Perdomo, desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, reportando sintonía. Daniela Sastoque, también mandando saludos a Código Urbano, muchísimas gracias. También un saludo para Wilmer, que dice, jaja, este Código Urbano está muy chimba. Muchísimas gracias, Wilmer. Y también a todos ustedes, gracias por esos saludos. Y qué bueno que estén ahí conectados con Código Urbano, porque esto está apenas arrancando, señores. Vamos a la primera pausa de nuestro programa y ya venimos con más de Código Urbano, señores. Y así me canta, la cinco, la seis, que la cinco, la seis, la cinco, la seis, la cinco, la seis, la cinco, cinco, seis. La cinco, la seis, la cinco, la seis, la cinco, la seis.